En la Copa Colombia se repitió el duelo de la final de liga y Bucaramanga le volvió a ganar al independiente Santa Fe, lo dejó por fuera. Esta noche, turno para Envigado, que ya le ganó el partido de ida al Real Cartagena, 2 a 0, se encuentra la llave y jugará nuevamente, pero ahora en el estadio Jaime Morón. Envigado acumula cinco partidos sin ganar en la liga colombiana y viajó a Cartagena con la necesidad de proteger la ventaja que sacó en el partido de ida ante el equipo heroico. No vamos a ir a escondernos, obviamente, vamos a salir a tener el balón, aprovechar los espacios que de pronto por el desespero el rival nos va a dejar y a dar lo mejor de cada uno. Envigado va ganando la serie 2 a 0 y enfrentará a Real Cartagena, que recientemente nombró a Sebastián Viera como director técnico. El equipo naranja tendrá que ser inteligente para asegurar el tiquete a la siguiente instancia de la Copa. Aunque tiene un cuerpo técnico nuevo, sabemos más o menos su idea de juego, de jugadores rápidos, de buen pie y la idea es ir, plantarnos bien y ganar. El compromiso de vuelta por la tercera ronda entre Real Cartagena y Envigado se jugará hoy a las 8 de la noche en el estadio Jaime Morón. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.